Si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir como manda la Constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana. De Venezuela, yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo al frente de la Presidencia de la República dirigiendo, junto al pueblo siempre, y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta patria. Yo, algunos compañeros me decían que no hacía falta, o han opinado en estas últimas horas, que no hacía falta decir esto, pero en verdad, yo he podido, desde La Habana, decir casi todas las cosas que he dicho esta noche, en esta media hora casi. Pero yo creo que lo más importante, lo que desde mi alma, desde mi corazón me dicta, la conciencia, lo más importante, o de lo más importante, que yo vine aquí haciendo el esfuerzo del viaje para retornar mañana, una vez se me concede el permiso, ha sido esto. Gracias.